Por ejemplo, ahora yo cuando veo la peña de antes, o sea, y la peña de ahora, y dices, hostia, pues, a ver, tópico de letras, ¿no? Letra antimilitar, antieclesiástica, antital, y es un poco todo como un clon de lo de antes. Antes se vivía, escribías cuatro temas que se han convertido en clásicos, sin quererlo. Y ahora la gente parece que inevitablemente tiende a buscar eso. Es un poco, no sé, como... Si, por ejemplo, nos preguntáramos ahora a toda la peña de grupos de antes y gente conocida y afín y todo esto, con todo lo que hay hoy en día, si hubiéramos vuelto a hacer lo mismo, pues igual no. Pero nos tocó vivir una época en que no había nada y si no hubiéramos hecho ese tipo de cosas no nos hubiéramos sentido vivos. Todo lo que se hizo en el pasado tenía que ocurrir. Tenía que explotar la cosa de una manera o de otra. O sea, muerto Franco, la gente tenía que empezar a vivir más libremente y expresarlo de la manera que quisiera. Y ahí fue cuando nos conocimos un montón de locos que hicimos posible los mejores años de música, de creación que han habido en este país. Necesitamos algo más y algo para nosotros. Que fuera enriquecedor o no, eso es otra cosa ya. Que fuera en que cuida no, eso es otra cosa ya. ¡Muchas gracias!